Hola a todos y bienvenidos a Faced, este juego de pantalla negra y letras blancas Recuerda mucho a Limbo, pero de una forma nueva, por eso he decidido hacer vídeo Porque he visto un montón de juegos, un montón de juegos, de plataformas que dijeron Vamos a ser vagos y lo vamos a hacer en blanco y negro con un protagonista negro Y así nos ahorramos todo el tema de color y tal, y de paso aprovechamos el tirón que tuvo Limbo Este en un principio puede parecer lo mismo, pero añade cosas nuevas, como un sistema de combate por ejemplo Que es sencillo, pero que le funciona muy bien Así que vamos a probarlo Vale Como novedad os puedo decir que lo estoy jugando con mando, lo he jugado con teclado también Y puedo decir que con mando mejora muchísimo la experiencia Durante años he visto gente que recomendaba jugar este tipo de juegos con mando Yo siempre he jugado con teclado Y me iba bien, me iba perfecto También se pueden jugar con teclado y platón, por supuesto Pero con mando es muchísimo más cómodo Y más ahora que muchos desarrolladores Están desarrollando con los mandos en el punto de mira Así que vamos a avanzar Ahí tenemos una trampa Esa línea que veis ahí a la izquierda Esa cuerda es una trampa Y vamos a seguir avanzando Esos son enemigos Y activando trampas podemos matar enemigos Eso está muy bien Y es un aspecto también principal del juego Porque este es un juego No es un juego de combate Es un juego De plataformas Y puzles Pero que tiene ciertas partes de combate Y En el que podemos utilizar cosas del entorno Vamos a tener cuidado con este enemigo Por ejemplo Vamos a coger ahora un palo de aquí Cogemos este palo Y le pegamos Se destruye el palo Pero tampoco tenemos ahí a ese enemigo Vale, ahora vamos a coger también este palo de aquí Y lo vamos a dejar Lo vamos a dejar aquí, por ejemplo Aquí Aquí está Ahí lo tenemos así para más tarde Entonces vamos a echar Esto para aquí ¿Por qué sé esta respuesta? Porque Esta parte ya la he jugado un poco He salido del juego más adelante Entonces esto todavía no se ha guardado Y es que los puntos de guardado Podrían estar bastante mejor Te obligan a A A repetir muchas cosas En ocasiones algo que no me gusta Pero bueno Vamos a ir más para allá Empujamos esto otra vez para allí Y ahora sí intentaremos no coger eso Vamos Vamos Venga Y arriba Arriba Vale, y seguimos empujando Y ahora que lo mate Ahí está Eso ha activado esa trampa Y ese sigue vivo Así que lo que vamos a hacer es Volver a por el palo Y le vamos a pegar Muerte Ahí estamos Vale Lo que tendremos es que llegar ahí arriba Entonces vamos a Para aquí Y para aquí Ahí está Esto Ahora lo habéis visto Muy sencillo Pero me ha costado lo mío Tiene un Unos niveles Que están bastante bien hechos Entonces Vamos a ir por aquí Oh Vale Podemos subirnos también A las hojas de los árboles A estas ramitas Vamos a ver si intento matar aquí unas Ya 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 Baja Vale Por eso En el aspecto Gráfico Está bien optimizado La verdad Está bastante bien optimizado Tenemos un montón de De objetos por ahí Que podemos coger También podríamos coger Esta piña Por ejemplo Y lanzarla Podemos dejarla en el suelo Empujar Veis Así la empujamos Simplemente O la cogemos Y la lanzamos Y de eso Se va a utilizar como arma Esa especie de globos Los podemos destruir Y luego hay otros enemigos Que no Creo que luego vamos a ver uno Más adelante Uh Así cogemos Esta piña ¿Veis? Estos por ahí de abajo No se pueden destruir Creo Así que vamos a intentar Pasar por alto Sin morirnos Toma ya ¿Qué cambiaría del juego? Pues yo quizá Cambiaría un poco El apartado sonoro Quizá sea lo que más Me patina Pero bueno Está bastante bien También No sé por qué Me llevo este palo Ya no Esta parte No la he jugado Creo Pero bueno ¡Oh! Ahí estamos Recojo otro Por si acaso Ahí está También podemos lanzarlas Por supuesto Como ya dije antes Y fallar ¡Qué malo soy! A ver si puedo Asaltármelos ¡Ah! Mierda 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 ¡Ay! No Por si acaso Vamos por aquí arriba Me gusta ir por aquí arriba Podemos recoger piñas Podemos Impulsarnos sobre esos Y corremos Corremos La cosa es correr No vamos a tener Nada que recoger No hay ningún coleccionable No hay puntos Por matar enemigos No hay niveles Es bastante sencillo El objetivo Llegar al final Hostia una mosca ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Vale Aquí hay más Vamos Estos gusanos Podemos pasar de ellos No Vienen a por nosotros Pero bueno Tampoco es que Nos tengan mucha manía Vale ¡Ay! Otra vez la mosca Espérate Cojones Déjame en paz Saltamos al gusanito Este Este Lo vamos a pegar Para que salga ¡Ah! Mierda Vale No tenemos una barra de vida Como tal Pero si recibimos muchos golpes De los enemigos Nos vamos a morir Y tendremos que volver a empezar Excelente Vale Las piñas No se rompen Pero claro Es más difícil Acertar ¡Hostia puta! ¡Ojojo! Mírate Déjame Que me dejes ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Qué puto de mierda asqueroso! ¡Que me... ¡Dejes! ¡Ah! Vale Ese es uno de los enemigos Que no podemos matar Al menos No Directamente Lo que podemos hacer es Como Ha pasado antes en el juego Que no lo habéis visto Pero antes Tienes que eliminar a uno Por medio de una trampa ¿Os acordáis de las trampas Que puse antes? Bueno Que puse no Que estaban ahí Pero que utilcé Pues se pueden activar Desde un lado Del que no le vas a dar a este Entonces ¡Ah! ¡Niante! ¡Oh! Hay que tener cuidado ¡Oh! Me lanzó Bueno ¡Ay! ¡Qué guay! Mala mucho cuando te lanzan Así tan lejos Ya Corremos Vale ¿Qué habrá pasado aquí? ¡Ah! Esa especie de bolas Que hay ahí ¿La veis? Las que están aquí Que hay una Y ahí hay otra Esas bolas Se quedan pegadas ¿Veis? Como ahí hay una Por ejemplo Lo que pasa es que para Hacer que caigan Tenemos que lanzarles una piña Tiene muchas mecánicas así Que no te las explican En ningún momento Pero Son muy útiles Ya ¿No se cae? Ya ¿Por qué no se cae? ¿Esta se caerá o no? Sí ¿Veis? Entonces podemos recogerlas Y lo diferente que tienen Es que se quedan pegadas Y he sido tonto Ahí está Entonces Vengo aquí Dejo ahí esa pegada Salto sobre ella Y así puedo Llegar aquí arriba Es En serio Puede parecer una tontería Puede parecer súper simple Pero para darte cuenta Tardas un poco Y eso añade mucha profundidad A este tipo de juegos Entonces por ejemplo Yo cojo ahora esta Y vengo aquí Ahora está claro Que no puedo saltar Directamente Ahí arriba Lo que puedo hacer es Traerme otra Intentaré colocarla Ahí está Oh No sé si le llegaré Ahí arriba ya ¡Arriba! Sí, ¿veis? ¿Veis? Ah Ahí estamos Es que es muy simple Es colocar algo Esta mecánica ya existe En muchos juegos Pero oye Entra en el contexto Es una especie de algo Que entra ahí Entonces No sobra en el juego En caja Y es algo que Parece una tontería Pero Encontrar mecánicas Que encajen En el juego No es fácil Pasamos de nivel Tiene una estética muy buena La verdad Me encanta a mí Este tipo de estética Cuando está bien hecha Porque Me enfadaba muchísimo No entendía por qué Cuando salió el limbo Tuvo ese éxito Tan grande Y de repente Salieron un montón de clones Que simplemente ponían Todo negro Para decir Somos indie Somos como limbo No sois lo mismo ¿Qué ha hecho ese? Lo dicho Faced ¿Qué problemas tiene? Pues tiene unos puntos de guardado Algo extraños Demasiado Exagerados Muchas veces Te obligan a repetir bastante Y tiene una banda sonora Bastante sosa Yo le mejoraría eso Los puntos de guardado Y la banda sonora Gráficamente Está muy bien Uh Pulsa la X Para coger la mosca Y B para disparar ¿Qué mosca? ¿Qué mosca? ¿Qué dice usted? Uhhh Uhhh Ay mierda He destruido el palo Pero veis Por ejemplo Eh ¿Veis la parte de abajo De la pantalla? Que está ahí el reflejo Con esa especie De agua No sé qué Este tipo de cosas Así diferentes Le da al juego Una estética Que a mí me encanta Es lo que me gusta ¿Dónde está la mosca? No ¡Aaah! ¡Au! ¡Qué guay! ¡Qué guay! No sabía que el juego Podía tener esto Es difícil ¡Aaah! Lo ha matado Y me ha matado a mí Pero qué guay ¡Qué guay! De vez en cuando Claro Te tienen que poner Ese tipo de cosas Porque si no Tú lo primero que haces Al ver la mosca Es matarla Pero sí señor Me gusta ese detalle Entonces Claro Podemos utilizar los enemigos A nuestra disposición Pero no todos Claro está Pero Ven aquí mosca Ven aquí Ah ¡Au! ¡Au! Bueno O eso O también puedo pasar de ella Podemos hacer las dos cosas Que me matan ¡Aaah! Excelente Es que me hace mucha gracia Ir con la mosca por ahí ¡Au! ¡Ay! Pobriñas ellas Esto no está tembio Aparte del modelado De los Enemigos Es súper simple Porque a ver La estética del juego Tampoco le da para tanto Pero es que está muy bien En plan Se nota que son moscas A leguas La cosa que podemos hacer es Matarlas Echarlas abajo Y cogerlas Por ejemplo Me lo imaginaba Toma ¡Au! ¡Corre! ¡Jesús! ¿Qué de ellas hay? ¡Ay! ¡Que me matan! Es que se matan entre ellas Aquí pasa de todo Pero bueno Faced Este juego de Es que no sé No es de plataformas Tampoco es que sean muy complicadas Tampoco es de puzles Este juego Al que tú juegas Por llegar al final Y sobrevivir Porque la historia Tampoco es que Tenga una historia muy marcada Pero bueno Vosotros probadlo A mí me ha gustado mucho La verdad Me ha sorprendido No me lo esperaba Para tanto ¡Ay! Engancha En serio En cuanto Os moráis un par de veces Vas a decir ¿Por qué me he muerto Si yo puedo hacerlo? Y este tipo de De luchas épicas Por llamarlas de alguna forma Está muy bien Está muy bien Así que pues eso Probadlo En serio Faced Buscadlo en Steam Donde queráis Y Por mi parte Espero que os haya gustado este vídeo Gracias a todos Por verlo Y nos vemos en el siguiente Así que Hasta luego ¡Suscríbete al canal!